Mira la 95 Si nos vamos por la 1.9 Si esta la 95 Ya esta la 1.9 La llena paralela ya Si Aquí se voltea para Kerne Ah no la 1.9 Es aquella Ah miren Esta el Polaski Elis Island La estatua de la libertad Por el ala Es donde termina el ala Está lejos Esta si es la 95 Este cual cuente es El Polaski No el Polaski Si es el Polaski El Polaski ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!